En las primeras horas de este miércoles se dio a conocer una noticia lamentable en el mundo de la lucha libre. La estrella de WWE, Chad Gaspard, quien el pasado martes fue reportado como desaparecido después de ser arrastrado por una corriente mientras nadaba con su hijo en una playa, fue encontrado muerto. Las autoridades de Los Ángeles confirmaron que alrededor de las dos horas, tiempo local, se localizó el cuerpo de Chad en una zona cerca de donde fue visto por última vez. Y en su paso por el World Wrestling Entertainment y su equipo con JTG para formar Crime Time.